Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Viendo un zapatero ñoco, siempre se le enreda el hilo El tipo se vuelve loco, tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Dicen que estás como coco, como navaje de opilo El oro te volvió loco, tú loco, loco, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo como tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo Ese mulato, Camilo, quiere nada haciendo Loco, 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 loco Y yo, yo tranquilo Y tú loco, loco, pero yo tranquilo El loco, 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 loco El loco de Valle Arriba ¡Ala, ala, ala, eh! ¡Lo tuyo que mosquen! ¡Ala, ala, ala, lele! ¡Lo, lo, lo, lalalalala! ¡Ala, ala, 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 lele!